El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y País de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, poseídos, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Sentamos un momento. Una cosilla para reflexionar sobre quiénes somos nosotros y el rastro que deja el hombre en cuanto hace. ¿Sabéis por qué han surgido tantos lectores de manos? Los que estos que dicen que te leen la mano. Esa bobada de que tú muestras la mano izquierda y te van diciendo, tú vas a tener tres niños, tú vas a tener un futuro incierto, eso es lo que siempre da en el objetivo. Cuando te dicen que tienes un futuro incierto, es verdad, porque el futuro de todo el mundo es incierto. Pero es curioso que en las rayas de la mano, tú puedes advertir perfectamente cómo es una persona. O sea, no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque vamos dejando un rastro de quiénes somos en todo lo que hacemos. Por ejemplo, tú vas mirando cómo aprietas las cosas. Como el labriego te coge la azada y con la azada pues tiene una fuerza extraordinaria y deja sus huellas. La persona nerviosa pues está llena a lo mejor de intranquilidad y hay una especie de capa de sudor en las manos, etc. Y vas dejando huella de todo eso. Vas dejando también tu sensibilidad. Si eres una persona que toca un instrumento, los dedos tienen una sensibilidad extraordinaria. La manera que tienes de dar la mano refleja tu personalidad. Todo lo que hacemos con las manos, que es una prolongación del alma, la mano es una prolongación del alma. Cuando acaricias, tocas, pegas un pellizco, coges, te expresas, es una prolongación de ti mismo. Cuando las escondes, cuando escondes las manos, reflejas también cierta turbación, temor, etc. Hay muchas cosas que hablan de nosotros. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día una novela de John Steinbeck. John Steinbeck ya sabéis que es el autor de Las uvas de la ira. Pero tiene un libro muy bonito que se llama Mis viajes con Charlie, que era su perro. Y son viajes que él hizo por los Estados Unidos, por la zona norte de los Estados Unidos, Nueva Inglaterra y tal. Y él decía que cuando llegó a un hotel, los del hotel no tenían la habitación preparada. Y entonces le dijeron, a mí no me importa, yo puedo estar dentro, así me ducho, me aseo y tal. Y en la habitación vio todavía lo que había dejado el inquilino anterior. Y decía, es un texto muy interesante, porque él iba deduciendo cómo era la personalidad de la persona que había estado en la habitación. Reflejamos cómo somos cuando nos marchamos de un hotel. El hiperordenado deja todo en su sitio. El hiper que tiene el morro del siglo se lo lleva todo. Y se lleva casi hasta las toallas del hotel. Es horroroso que vean así. Se lleva las cosas y dice, ah, esto lo han hecho, lo han hecho para el cliente. Entonces se va llevando las cosas y llega a casa con toda la colección de jabones de los hoteles por donde va. Pero es verdad que cada uno va reflejando quién es en pequeñas cosas. Fijaos por un momento en la cara de vuestros amigos. Pensad en la cara de vuestros familiares incluso si sois capaces de identificar vuestra propia cara estando diez minutos delante de un espejo. Si es una cara botargada, si es una cara triste, si es una cara llena, no de ojeras, porque las ojeras reflejan el trabajo que ha ido acumulando uno a lo largo del tiempo y de las horas de insomnio trabajando. Es verdad. Pero hay caras que son especialmente suspicaces. Una cara suspicaces es un horror, porque es una cara que nunca te produce una sensación de confidencia. Una cara que te mira como diciendo, ¿qué quieres decirme? No confía de tu primer vistazo. No confía cuando vas a pronunciar algo porque enseguida está pensando mal. Caras suspicaces, caras que en el fondo van ocultando, caras amargas. Hay una escritora que sufrió mucho, Flannery O'Connor, sufrió muchísimo. Una escritora católica del sur de los Estados Unidos tuvo un lupus. ¿Sabéis lo que es un lupus? Lupus es una enfermedad que te va devorando por dentro y todos los órganos vitales se los va llevando. Cosa tremenda. Pero no hay una sola fotografía que se conserve de ella que no esté feliz. Era una mujer de fe y todo lo que vivía se reflejaba en su rostro. Y a pesar de ir siempre con muletas y estar hecha polvo y muy destrozada, ¿no? Era una mujer que conservaba una alegría interior que se reflejaba en la cara. Lo digo porque es esencial. Esto lo digo porque en nuestra vida de fe yo no puedo proponerme qué huella y qué paso quiero dejar en la vida. Porque eso sale automáticamente, dependiendo de cuál es nuestro obrar. Esto es absolutamente vital. Gente que dice, ahí me gustaría dejar paso en la vida y mostrar y dar ejemplo. No, 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 no. Lo que te va a salir es fruto de tu manera de ser, tu relación con Dios, tu manera de proceder con los demás. No tienes que dejar una huella deliberadamente. Es que esa huella va a salir inconscientemente de ti dependiendo de cómo te comportes en la vida. Los nietos notarán cómo es su abuela, sencillamente no por cómo es la abuela, porque va dejando pozo. Su manera de mover las manos, su manera de escuchar, la manera como la abuela está siempre divertida, cómo sonríe. ¿Por qué la abuela es así? ¿Por qué la abuela siempre tiene alegría a pesar de sus 85 años? Eso es lo que deja huella. Que eres una madre preocupona o un padre preocupón que estás todo el día dándole vueltas. Dejarás como regalo a tus hijos tu inquietud. Les vas a dejar exclusivamente tu inquietud. Menudo patrimonio dejar a tus hijos una inquietud de por vida, ¿no? Por eso el pozo o la huella profundamente humana es el fruto espontáneo de mi quehacer. Por eso hay que atinar con el quehacer. No pensar en el fruto, sino atinar con qué tengo yo que hacer entre manos. Es un buen momento ahora, que todavía estamos en ese inicio de curso, pensar lo que dicen los teólogos. ¿Cuál es mi aspiración primordial? Tengo que seguir pensando, si el Señor es mi aspiración primordial, adelante y no descanses. Aspiración es una palabra, además, preciosa, porque se emplea no como respiración. Nosotros normalmente respiramos, ¿no? Digo yo, es una obviedad. Todos respiramos, pero respirar es aspirar y expirar. Pero la aspiración es cuando tú tomas el aire. Tu aspiración es cuando tú estás tomando el aire. Y uno toma el aire con cierta, no ansiedad, pero con cierto interés. ¿Cuál es mi aspiración? Por eso se dice, el castellano es muy rico en esto, ¿no? Mi aspiración, algo que verdaderamente me motive. Algo por lo que yo respire, como cuando tomas el oxígeno por vez primera, ¿no? Bueno, pregunta si es Cristo, pregunta si es el Señor verdaderamente tu aspiración. O verdaderamente tu aspiración son otras cosas. Tú dices que sí porque cotidianamente vienes a misa. Tú dices que eres cristiano porque te dedicas a dar dinero a la gente que sufre y tal. Pero, ¿es tu aspiración primordial él personalmente en su corazón? Eso es lo que uno tiene que plantearse, ¿no? Y luego, aparte de la aspiración primordial, saber que mi aspiración es el Señor. Si yo llevo un hábito operativo, esto es un término que también hay que analizar, hábito operativo de búsqueda de él en lo cotidiano. Todos tenemos hábitos en la vida, todos. Hábitos además que funcionan casi de una forma espontánea y mecánica. Tenemos el hábito, un mal hábito, de poner a veces la televisión nada más llegar a casa. ¿No acordáis aquello que decía el Papa? Que ojalá nunca terminéis el día con la televisión. Ojalá terminéis el día con el Señor. Que lo último que vean vuestros ojos no es la televisión. Que ya terminas de ver la tele, a la cama. No, no, no. Que lo último sea al cerrar los ojos, ponerte delante del Señor y decirle, te doy gracias porque en el día de hoy he vuelto a descubrirte. Y tú eres mi imagen, tú eres mi sonido y tú eres la vida de mi vida. Eso es lo impresionante. Por eso, pensad qué hábito operativo llevamos en este inicio de curso. Hábito no mecánico, operativo. Que va saliendo de nosotros creando vida. Un artista hace hábito operativo. Hacer de nuestra vida arte, ese es uno de los objetivos. Y podría serlo de este año. Pues que el Señor que nos conoce muy bien, que sabe quiénes somos, nos vaya formando a su imagen en este inicio de año, para que vayamos dejando la huella, que es la misma huella de Cristo, exactamente la misma huella del Señor, con nuestra personalidad. Que el Señor nunca se olvida de cuál es nuestra personalidad y la respeta profundamente.